Creo que nos estamos cultivando en un tormento Mejor despedirse de este sentimiento Aventuras de ayer son hoy un triste intento Si es mejor nosotros ir borrando este fuego Pues ya son cuatro corazones en el vuelo Amame como nunca porque nunca más me amarás otra vez Dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti pero no puedo más me siento tan culpable A partir de mañana tu vuelves a ir todo ha terminado Dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti pero no puedo más me siento tan culpable A partir de mañana tu vuelves a ir todo ha terminado Traicionar es bueno pero es pecado Creo que nos estamos cultivando en un tormento Mejor despedirse de este sentimiento Aventuras de ayer son hoy un triste intento Si es mejor, si es mejor nosotros ir borrando este fuego Pues ya son cuatro corazones en el vuelo Amame como nunca porque nunca más me amarás otra vez Dame, dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti pero no puedo más me siento tan culpable A partir de mañana tu vuelves a partir de mañana A partir de mañana tu vuelves a ir todo ha terminado Dame, 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 dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti pero no puedo más me siento tan culpable A partir de mañana tu vuelves a partir de mañana A partir de mañana tu vuelves a ir todo ha terminado Traicionar es bueno pero es pecado Te amo, dame, 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 dame Gracias por ver el video